muy buenas a todos como andan les doy la bienvenida a historias para un café ecuador posee lugares increíbles para contemplar el que vamos a conocer hoy es la cuna de la evolución el lugar que le dio a charles darwin el material para crear su teoría de el origen de las especies las islas galápagos situadas a mil kilómetros de la costa de ecuador representan la segunda reserva marina más grande del planeta y también es el segundo archipiélago con mayor actividad volcánica después de hawai el archipiélago está formado por 13 islas grandes con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados 9 islas medianas con una superficie entre 1 y 10 kilómetros cuadrados y otros 107 islotes de pequeño tamaño también tiene promontorios rocosos de escasos metros cuadrados todos ellos distribuidos alrededor de la línea del ecuador terrestre que le dan otra característica casi única tener terreno situado tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur como sólo le ocurre al archipiélago malayo pero si hay un nombre unido a las islas galápagos y que le han dado fama mundial es el de charles darwin el naturalista británico llegó en 1835 al archipiélago como participante de un viaje científico darwin observó en las galápagos especies de vida silvestre altamente especializadas en cada isla y especies animales endémicas que no se habían visto jamás el científico tardó más de 20 años en sintetizar sus observaciones en sus innovadoras teorías de selección natural publicadas en el libro sobre el origen de las especies en 1859 los fundamentos de aquel trabajo sobre la evolución de las especies continúa siendo una piedra angular de la ciencia biológica en la actualidad las galápagos fueron declaradas parque nacional en 1959 protegiendo así al 97.5 por ciento de la superficie terrestre del archipiélago posteriormente en 1978 la unesco declaró a las islas galápagos patrimonio natural de la humanidad más tarde en 1985 también fueron incluidas como reserva de la biosfera un año más tarde en el 86 el mar que rodea a las islas fue declarado reserva marina y en diciembre de 2001 se amplió a su extensión actual sin embargo la masificación que sufrió el archipiélago sobre todo turístico obligó a la unesco a declarar a las islas patrimonio de la humanidad en riesgo medioambiental en 2007 y estuvo incluida en esa lista hasta el 2010 las islas galápagos son también conocidas como el archipiélago encantado es un destino turístico icónico posee algunas de las especies de vidas silvestres más endémicas y únicas del mundo y playas maravillosas que continuamente se encuentran también entre las mejores del planeta este laboratorio viviente ofrece a los visitantes un espectáculo para admirar y una gran historia que sirve para situarse miles de años atrás las islas se formaron hace 5 millones de años como resultado de la actividad tectónica en el fondo marino y en la actualidad aún siguen expandiéndose muchas de las islas que lo forman son solamente las puntas de algunos volcanes y muestran un avanzado estado de erosión la distancia respecto a la costa ecuatoriana son de mil kilómetros y la confluencia de tres grandes corrientes oceánicas el humboldt el páramá y el cromwell que tienden a alejar de la costa cualquier cosa que flote contribuyeron a que durante millones de años las islas evolucionaran al margen y entre el desconocimiento del resto del mundo por otro lado las condiciones de sequía y árides del suelo también impidieron la supervivencia de cualquier mamífero por lo que las islas galápagos se convirtieron en un oasis para los reptiles que crecieron y evolucionaron sin depredadores además todas las especies al estar aisladas geográficamente del continente y también del resto de las islas han ido evolucionando de forma diferente y cada isla tiene una flora específica y cada especie animal ha tenido que irse adaptando a esas condiciones únicas el nombre del archipiélago procede de los galápagos gigantes que lo habitan son el ser vivo más longevo del planeta si exceptuamos a los árboles si bien en un momento estuvieron a punto de desaparecer porque los galiones se los llevaban como comida de larga duración otros seres peculiares son las iguanas marinas endémicas de las islas que se alimentan de algas y no dejan de escupir sal mientras permanecen durante horas inmóviles sobre las rocas que baña el oleaje las islas tienen un número máximo de visitantes autorizados que por desgracia y debido a los ingresos que proporciona el turismo van aumento cada año convirtiéndose en uno de los mayores peligros para las islas empezó la cifra tope con 110 mil y ya llega casi al doble también por el aumento de residentes en las cuatro islas habitadas santa cruz san cristóbal isabela y florena en los casi 500 años de historia humana sobre las islas estas han sido utilizadas como colonias de prisioneros puertos navales y estaciones de investigación fray tomás de berlanga fue quien documentó la primera visita oficial a las islas en 1535 cuando era obispo de panamá contando al rey carlos quinto la extraña y salvaje vida silvestre y las numerosas tortugas gigantes galápagos que dieron el nombre al archipiélago las islas aparecieron en los mapas a finales del siglo 16 insulae de los galópegos otro grupo de marineros perdidos apodaron a las islas con otro nombre en 1546 eran un grupo de soldados insubordinados de pizarro y fueron llevados allí por las corrientes con sus habilidades marítimas limitadas intentaron llegar a las islas a simple vista sintiendo entre la niebla como si se estuvieran moviendo así que las llamaron las islas encantadas en el siglo 19 cuando américa del sur se hizo cada vez más independiente del dominio español y se abrió el comercio los buques mercantes como los barcos balleneros llegaron a las islas especialmente a floriana pero por supuesto si algo una las galápagos con su fama mundial es a causa de charles darwin en octubre de 1825 charles darwin y su hermano erasmus se matricularon en la universidad de edimburgo y dos años después pasaron a cambridge de abuelo botánico y de padre médico la ciencia era la clara vocación de charles cuando terminó sus estudios en cambridge darwin se embarcó en 1835 en el hms beagle un bergantín británico para comenzar uno de los viajes más importantes en la historia de la humanidad una travesía científica que lo inspiró a publicar 24 años después su trabajo el origen de las especies darwin obtuvo más de lo que esperaba cuando visitó las islas galápagos tanto él en el tiempo que darwin estuvo ahí tuvo la oportunidad de explorar algunas islas y de recoger varias especies de galápagos para su propia investigación y la de sus amigos de vuelta a casa esas especies se utilizaron para ilustrar las teorías de selección natural y de evolución de darwin y las islas galápagos adquirieron el lugar privilegiado en la historia natural que aún conserva la expedición de darwin a galápagos fue en cierto sentido similar a las visitas que disfrutan miles de turistas en la actualidad el beagle era demasiado grande para atracar por lo que navegó alrededor de las islas y los botes más pequeños llevaron a darwin y a otros miembros de la tripulación a tierra donde pudieron mezclarse con la fauna endémica lo que se encontró darwin es lo que aún hoy existe flora y fauna exótica como cactus gigantes pinzones cormoranes no voladores y la famosa tortuga gigante cuya vida de hasta 150 años la convierte en el vertebrado más longevo de la tierra los animales marinos de galápagos incluyen más de 2.900 especies el 25 por ciento de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la tierra entre las más notables están los pingüinos de galápagos leones marinos de galápagos iguanas marinas ballenas tiburones martillo y tiburones ballena fue tal la contribución de darwin a la humanidad que una de las islas lleva su nombre isla darwin no está abierta para visitarla sino sólo para el buceo pero posee una gran riqueza de aves y especies marinas endémicas también el naturalista británico pone nombre a una de las especies que observó los pinzones con picos distintivos especializados en sus dietas conocidos hoy como pinzones de darwin ir a las islas galápagos no es un viaje sencillo ni barato pero si más auténtico e inolvidable que la mayoría de los que podamos plantearnos si lo que buscamos es naturaleza en estado puro espero que el vídeo haya sido útil para conocer más acerca de este archipiélago de ser así te agradecería que dejes un pulgar arriba no olvides suscribirte que ayuda a que el canal siga creciendo y también puedes activar la campana si quieres recibir notificación de los nuevos vídeos que se suben cada semana esto ha sido historias para un café nos veremos pronto hasta luego